En Marchena tiene que sonar el nombre de Fundación TUB 4A y saber todos de qué estamos hablando. Y eso lo vamos a conseguir poco a poco con información que vamos a ir dando acerca de esta nueva fundación que surge a nivel de España y que tiene mucho que ver con nuestro municipio, ya que su presidenta, una de las familias fundadoras, es de nuestra localidad. Bueno, Mari Carmen Díaz, muy buenas noches. Muy buenas, muchas gracias Mari Carmen por invitarme. Pues hoy queríamos, como decía, dar a conocer esta nueva fundación que surge en España, que ya desde el verano pasado, desde junio de 2022 estáis en marcha y que ahora comienza ya un poco a verse en medios de comunicación, en redes sociales, en internet, porque la idea es darla a conocer para hablar de vuestros objetivos, de por qué se crea y sobre todo conseguir personas que os apoyen. Bueno, la Fundación TUB 4A está muy relacionada con la enfermedad denominada leucodistrofia. Mari Carmen, tú me vas a ir corrigiendo y me vas a ir diciendo poco a poco de qué estamos hablando y explicándolo con palabras que todo el mundo se entere. Háblame un poquito por qué surge la Fundación. Bueno, pues la Fundación surge porque cuando a mí, por ejemplo, me dan el diagnóstico de mi hijo, pues enseguida tuvimos el contacto con otra familia sevillana, aquí en Sevilla somos tres casos que se conozca por ahora, y porque fue a raíz de un mismo neurólogo, nos puso en contacto, entonces ya también conocimos otros dos casos en España, nos reunimos en el año creo que fue 2018 y a raíz de ahí vimos la necesidad de aunar esfuerzos, de estar todos juntos y de montar una fundación que tuviera un interés general, porque nuestros objetivos no se circunscriben solamente a nuestros hijos, sino que buscamos que cualquier enfermedad de origen genético que afecte a la infancia, pues que consiga una cura. Entonces, bueno, pues de ahí el nacimiento de esta fundación, que bueno, pues ha tenido su proceso, porque bueno, una fundación estatal, pues son muchos protocolos, muchos pasos a seguir, mucho papeleo, ¿no?, como se suele decir, y bueno, hasta que al final en junio de 2022, pues ya por fin nos dieron el ok para el registro en el registro de fundaciones estatales y a partir de ahí, pues lanzamos la web, redes sociales y ya poco a poco, pues nos estamos dando a conocer para que todo el mundo, pues, conozca la enfermedad y los objetivos de nuestra fundación. Sois seis, ahora mismo las familias afectadas por esta enfermedad, que sepáis reconocidos y diagnosticados y de la fundación. Sois unos cuatro de estas familias los que os habéis puesto de lleno con ellas. Somos fundadores, cuatro fundadores, pero sí que es verdad que contamos con el apoyo del resto de familias afectadas, que son otras dos, y bueno, la verdad es que es un proyecto muy ilusionante para todos, porque tenemos unos objetivos muy ambiciosos, y entonces, bueno, pues hay que trabajar con ilusión y con constancia para conseguirlo. Al final, sois tres en Sevilla, ¿y las otras tres familias, Maricarmen? Pues hay una en Madrid, una en Bilbao y otra en la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, una de las cosas por las que estamos trabajando es que se instaure en protocolos médicos, porque entendemos que están subestimados los casos en España, sobre todo ya por estadística, porque en España solamente tres, en Sevilla ya por estadística no cuadra mucho, ¿vale? Entonces, bueno, una de las cosas que perseguimos es que se generalicen los test genéticos, ¿vale? Porque sí que es verdad que hace varios años eran bastante costosos y los médicos, pues, no eran partidarios de... bueno, tenían muchas trabas a la hora de mandarlos. Y, bueno, hace poco tiempo ya se están generalizando y sí que es verdad que como la clínica de estos niños es tan variada, porque tú ves a los seis niños afectados en España, y cada uno tiene una clínica diferente, muchos médicos se dejan guiar solamente por la clínica, por lo que ven en el niño, y sin embargo hay que ir al origen del problema, que al final son origen genético, y eso solamente se ve con un esoma genético, que es un test genético, donde se ve qué mutación en qué gen está alterado. Y eso es lo que también pretendemos. Claro, el hecho de que las enfermedades diagnosticadas, la mitad sea de Sevilla, tiene mucho que ver con ese profesional, ese neurólogo que tú me decías que sí tendrá su protocolo. Efectivamente, es que un médico, si no sabe lo que es o no piensa en esa enfermedad, no la va a diagnosticar. Entonces es muy importante que la comunidad médica sepa la enfermedad que es, la tenga en mente, porque si no la tiene en mente, no la va a poder diagnosticar. Porque ya te digo que la clínica es muy dispar, de hecho tenemos un caso de una niña que ha estado 10 años diagnosticada como parálisis cerebral, y cuando se le hizo el test genético, dio la cara que era leucodistrofia T4A. Pues vamos a hablar de eso, Maricamé, de qué es la leucodistrofia T4A, porque tú me decías que existen varios tipos de leucodistrofia, que la vuestra se denomina así porque es el gen al que afecta. Efectivamente, leucodistrofias hay muchas, más de 30 variantes, de hecho hay una gran variedad, y la nuestra es una específica que afecta al gen T4A. Entonces, todas tienen en común que son enfermedades que afectan a la sustancia blanca del sistema nervioso central, y son enfermedades neurodegenerativas, y al afectar a la sustancia blanca, eso es lo que significa que son sobre todo afectaciones a nivel motor. Entonces, hay hepaticidad, distonía, problemas en la marcha, problemas de devolución, problemas en el habla, entonces, al ser degenerativa, es discapacitante en las personas que lo afectan, y va evolucionando poco a poco, cada vez van teniendo más síntomas. Unos niños tienen unos síntomas, otros niños tienen otros. Es como una ausencia del desarrollo, una regresión del mismo. Efectivamente, en algunos casos es ausencia de desarrollo, en otros casos es regresión, porque estos motores que han conseguido algunos niños, pues lo van perdiendo, y bueno, como actualmente no hay cura ni tratamiento, solamente hay tratamiento sintomático, porque, por ejemplo, si tiene hepaticidad, pues hay algún tratamiento para hepaticidad, no para frenarla, sino para mitigarla un poco, o que el niño no tenga dolor, o lo que sea. Si tiene problema de devolución, pues tendrá que tener un botón gástrico, por ejemplo. Entonces, para la sintomatología, se van tratando, pero a medida que va apareciendo, pero lo suyo, y es lo que nosotros pretendemos, es ir al origen del problema. Es decir, a ese gen que está afectado, pues con las terapias génicas que actualmente existen, pues apoyar esas investigaciones, que además tenemos una investigación en Estados Unidos, concretamente en Filadelfia, que está avanzada para una primera terapia génica, que sería para paralizar la enfermedad. Entonces, se prevé un ensayo clínico en un corto o medio plazo, con todo lo que, con costes, protocolos, todo lo que ello conlleva, y bueno, pues queremos estar ahí en primera fila, para que nuestros niños y los niños afectados por esta enfermedad, que a nivel mundial somos menos de 250 familias, pues que todo el que pueda, pues que se pueda beneficiar y que se busque la cura de la enfermedad. Bueno, al final también las trabas legales, Maricarme, que hay en todo el tema de la investigación, de la genética y demás, todo también hace que se ralentice esto, ¿no? Sí, bueno, tenemos un caso muy claro que hemos pasado, la pandemia que hemos vivido ha servido para darnos cuenta de que si se quiere es posible. Ha habido muchísimos casos afectados en todo el mundo de COVID, se han puesto miles y miles de laboratorios a investigar sobre terapia génica, las vacunas que nos han inyectado, pues, tienen origen genético, y, bueno, las técnicas genéticas existen, lo que pasa que implementarlas y llevarlas a la práctica y aplicarlas a pacientes, a personas y a seres humanos, pues no es tan fácil porque eso, efectivamente, hay trabas de agencias de regulación, empresas farmacéuticas, y después no es lo mismo que haya millones de personas afectadas que haya 200 afectadas en el mundo. Entonces, por eso también es la lucha, porque haya más casos, porque no es la misma fuerza seis niños, que doscientos niños, efectivamente, ahí estamos centrados en eso. ¿Vosotros estáis seguros de que hay familias que se encuentran en vuestra misma situación y no lo saben? Por supuesto que sí. Porque, bueno, es que... ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos puedan hacer pensar, Maricarmen, que nuestro hijo lo puede parecer? Bueno, pues, sobre todo, retraso en los hitos motores. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, fue que no se sentaba con estabilidad, la marcha no llegaba, el habla era con dificultad. Entonces, bueno, esos primeros síntomas, sobre todo los que lo ven, son las familias. La madre y el padre somos los que nos damos cuenta de que algo hay. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Puede pasar por muchas enfermedades a ningún médico. Cuando yo iba, pues se le ocurría pensar que mi hijo podía tener ese tipo de enfermedad y ya te digo que fue por este neurólogo que pensó en un caso que él tenía y enseguida nos mandó la prueba genética y salió. Entonces, bueno, pues gracias a él, pues tenemos un diagnóstico temprano porque hay familias que se llevan años y años esperando un diagnóstico y muchas veces no llega el diagnóstico y otras veces es demasiado tardío. Al tener un diagnóstico temprano, aunque no haya un tratamiento, ni siquiera un... Eso como cura, una cura, pero sí que te hace que se lleve mejor la enfermedad por las terapias que le ofrecéis al niño, ¿no? Efectivamente. Además, bueno, que una vez que tú sabes el diagnóstico, lo que se sabe ya se puede investigar. Lo que no se sabe, lo que tiene no se puede investigar. Entonces, eso es lo primero. Y después, bueno, pues sabes a lo que te vas a enfrentar, hablar con otras familias, sabes cómo puede cursar la enfermedad, porque al haber tan poquitos casos, pues claro, los estudios son limitados porque la muestra es pequeña. Entonces, claro, nunca se sabe qué puede pasar, pero bueno, pues te sientes más acompañado y la unión hace la fuerza, ¿no? Que es lo que siempre se habla. Bueno, nosotros tenéis una página web que es maravillosa, que me gusta mucho, de la fundación, tu 4A, que vamos a ir poniendo imágenes, ¿no? Hablamos un poquito de lo que vamos a encontrar en esa página web para que la gente que quiera que se acerque, ahí tenéis vídeo, tenéis más imágenes, se explica muy bien lo que es la enfermedad. Sí, sí, hay eso, hay mucho trabajo detrás, ¿vale? Por parte de los fundadores y de la empresa que se ofreció hacérnosla también de manera gratuita. Bueno, pues ahí está todo, ahí está nuestra historia, ahí están los cuatro niños de la familia fundadora, ahí está qué es la enfermedad, hay vídeos de presentación de nosotros, de las familias, hay vídeos explicativos de lo que es técnicamente la enfermedad, cuáles son las terapias que hay en curso, también hay una pestaña dedicada pues a hacer donativo, ¿no? Y bueno, pues está bastante claro cómo hacerlo, si se quiere un donativo recurrente, mensual, trimestral, anual o un donativo puntual, transferencia, hay código PISUM también, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que hay mucha información en la web y yo invito a todo el mundo a que la mire porque, bueno, está, creo que está bastante clara. Bueno, al final lo que queríamos era un poco eso, Mari Carmen, acercarnos, dar a conocer la fundación, dar a conocer a las familias de Marchena que están afectadas, que sois vosotros en este caso y tenéis pensamiento hacer algún tipo de actividades por darlo a conocer, por algunas mesas de información, coincidiendo con el día de las ensuaciones raras, no sé, cuéntame, ¿qué proyectos hay? Claro, nosotros ahora mismo tenemos en marcha la campaña de amigos de la fundación Tu4A, ¿vale? Que es el trístico que tú tienes en tus manos, que, bueno, que lo que se busca es que busca colaboradores, socios, que nos ayuden a seguir con este proyecto tan ilusionante que tenemos ahora mismo entre manos, ¿vale? Y, bueno, la verdad es que vamos poco a poco porque ahora mismo pues los medios que tenemos son el trabajo personal de las familias afectadas y algunos colaboradores y, claro, sí que es verdad que queremos estar presentes en congresos médicos para lo que te digo, para que la comunidad médica y científica pues la conozca y la pueda diagnosticar y también servir a dar información a familias afectadas porque, por ejemplo, la sexta familia que ha aparecido pues nos conoció a través de la web, ya se puso en contacto con nosotros y, claro, queremos hacer eventos, algún evento benéfico, estamos ahí trabajando en ello, pero, claro, hasta no tener un poco más de rodaje, dar a conocer, visibilizar la fundación, visibilizar la enfermedad y que se conozca el trabajo que hacemos y lo que pretendemos pues, hombre, queremos hacerlo pero tenemos que ver los medios con los que contamos porque todo tiene mucho trabajo. Todo tiene su proceso. Sí, todo tiene su proceso. Ella me decía que la fundación se inscribió en el registro no tiene que estar el verano pasado pero que llevaban ya desde años antes con el tema. al final... Claro, es que ya te digo que una fundación estatal pues está muy protocolizada, está todo muy, institucionalizado entonces, bueno, también quería decir pues a la gente que se anime a hacerse socios de la fundación que puede contribuir de la manera que pueda desde lo que pueda al mes, un euro, dos euros, lo que sea, ¿vale? Y que bueno, que todo donativo pues al ser una fundación pues tiene sus beneficios fiscales que se desgravan y bueno, pues es como una ayudita y creo que siempre viene bien. Bueno, por eso va a ser el mensaje con el que vamos a concluir nuestra entrevista que es el que nos asociemos a esta entidad en estos folletos que ellos tienen la asociación pues bueno, viene explicado de manera muy clara como poner tus datos, el donativo que quieres dar pero imagino que de otra manera todo aquel que te esté viendo que te conozco, Mari Carmen o a partir de ahora te va a conocer mucha más gente que se pongan contacto con vosotros y bueno, y se ofrezca a eso. Ahora mismo lo que queremos es... También puedo dar mi dirección de correo de la fundación para que... Lo pondremos, lo pondremos y si no, en esa página web como decíamos que ya la han visto de la fundación pues también está todas las maneras de contactar con ellos y apoyar a estas familias y sobre todo a esta familia marchenera porque nos queda claro que es la presidenta de la fundación es Mari Carmen que ya es de Marchena que es un niño alumno de Padre Marchena Correcto, Mateo Mateo y así que nada a todos apoyar a la entidad porque apoyaremos también así a todas las fundaciones que tienen origen a todas las enfermedades perdón que tienen origen genético Efectivamente ese es el objetivo unir las fuerzas para encontrar la cura a estas enfermedades y bueno pues que y también hacerle la vida un poquito más fácil a los niños afectados Muchas gracias Mari Carmen Gracias a vosotros siempre de verdad Mari Carmen Aquí estamos para dar toda la fundación que haga falta Muchas gracias Gracias a ti ¿Qué es la leucodistrofia TUB-Beta 4A? Las leucodistrofias son enfermedades neurodegenerativas y los síntomas aparecen en el 90% de los casos en la infancia Tienen origen genético y afectan principalmente a la sustancia blanca del sistema nervioso central cuya función es la coordinación y transmisión de la información cerebral La sustancia blanca recibe su nombre de la mielina una capa aislante de color blanco compuesta de proteínas y sustancias grasas que se forma alrededor de los nervios Esta vaina permite que los impulsos electroquímicos se transmitan de manera rápida y eficiente La leucodistrofia TUB-Beta 4A es provocada por una mutación de novo es decir que no es heredada de los progenitores Esta mutación se localiza en el gen TUB-Beta 4A que afecta a la síntesis de la tubulina beta 4 una proteína esencial para formar los microtúbulos que depositan la mielina Debido a esta mutación los microtúbulos no se forman adecuadamente la mielina no cubre correctamente los axones y los impulsos nerviosos se ven afectados desde su origen provocando la ausencia de desarrollo o la pérdida gradual del tono muscular del habla o de la habilidad para comer La parte cognitiva es la menos afectada pero la enfermedad convierte a los que la sufren en personas totalmente dependientes No existe cura y solo podemos hablar de tratamiento sintomático Desde la Fundación TUB-Beta 4A queremos contribuir a que este tipo de enfermedades puedan ser algún día historia y su cura pueda llegar hasta el último afectado La Fundación TUB-Beta 4A nace para servir de ayuda a las personas que padecen enfermedades poco frecuentes de base genética y particularmente la glucodistrofia asociada al gen TUB-Beta 4A o síndrome HBC Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a nivel motor desde la infancia Las personas afectadas son completamente dependientes En muchas ocasiones no alcanzan la edad adulta La Fundación TUB-Beta 4A la hemos impulsado a cuatro familias afectadas por la enfermedad Somos menos de 250 familias en todo el mundo y queremos apoyar proyectos que contribuyan al diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades Nuestra misión principal es apoyar la investigación para el desarrollo de herramientas de terapia génica que puedan curar a nuestros hijos y a los demás afectados El reto de la Fundación TUB-Beta 4A es ambicioso Lo vamos a desarrollar de manera progresiva partiendo de nuestra ilusión e implicación personal Fundación TUB-Beta 4A andes por la Fundación TUB-Beta 4A como la fundación de TUB-S